En apariencia, no se sabe qué lo motiva, pero parece ser que el presidente Luis Abinader está casado, obsesionado con Eduardo Estrella y su permanencia en la política dominicana. Hace un tiempecito salió un libelo, un pasquín, en el cual se situaban los grandes nombramientos en el gobierno. Y cuando nosotros hablamos acá y lo citamos, había gente que decía esas son bolas, son cosas que se inventan. Y yo dije, bueno, miren, estos pasquines en apariencia son mecanismos que usa el propio gobierno para ir testeando el rechazo o aprobación de la gente al nombramiento de futuros funcionarios. Y decía, estos pasquines, entre comillas, la pegan casi siempre en no menos de un 60%. Efectivamente, nombramientos como el de Faride Raful en Interior y Policía acertó. En ese pasquín que estaba ese listado de cargos, aparecía el nombre de Faride como Ministra de Interior y Policía y finalmente ahí fue que ella cayó. Entonces, ahora ha cobrado fuerza un nombramiento que también estaba en ese pasquín. Parece ser que se avecina, parece ser que alguien por ahí vio el decreto. ¿Y cuál es? Bueno, el de Eduardo Estrella como Ministro de la Presidencia. Literalmente hablando, la mano derecha del presidente. En ese cargo pudo estar quien es actualmente ministro administrativo, don Andrés, todo un líder en el PRM. Pero bueno, Luis Abinader se va a decantar por Eduardo Estrella. Y esto está causando ya un mal sabor generalizado en el PRM. Entre funcionarios, entre líderes de la organización oficialista. ¿Qué podría motivar a que Luis Abinader coloque a Eduardo Estrella en el Ministerio de la Presidencia? Bueno, pudiera ser el hecho de que el presidente, a sabiendas de que ese partido tiene dos sectores, uno político y uno empresarial, no haya querido repetir la idea de que él se casó con el sector empresarial. Entonces, nombrando a un empresario. Pero en el momento que nombra un político en dicho cargo, le está enviando el mensaje opuesto al ala empresarial de esa organización. Hay un dilema ahí en el cual el presidente no se quiere ver. Él prefiere tenerlos todos en contra. Bueno, soy el presidente, no pueden hacer nada. A tener el partido dividido en torno. Así que hace. Busca un elemento de fuera. Busca un elemento que no se corresponda como tal con el partido. ¿Quién? Ah, bueno. Yo confío en Eduardo Estrella. Pudiera ser esa la razón por la cual el presidente decidió casarse con Eduardo Estrella para un cargo de tanta importancia. Literalmente hablando, estamos colocando ahí a Eduardo a que sea la persona, entre otras cosas, que maneje la información capital en torno a los grandes proyectos del gobierno y el desembolso. Y un dato muy, pero muy importante, que ni siquiera maneja el presidente y que es un dato que pasa primero por el ministro de la presidencia, que luego le informa al mandatario. ¿Y cuál es ese dato? Que es de mucho interés para los empresarios. No tienen que esforzarse en adivinar, porque se los voy a revelar ahora mismo. La ruta de pago de los grandes préstamos internacionales. Quien maneja la información de cuándo esos fondos van a estar disponibles de cara al país, no es el presidente. Es el ministro de la presidencia en persona quien se encarga de eso. O sea, que si se aprobaron 100 millones de dólares, 500 millones, es el ministro de la presidencia que se encarga de manejar esa información. Y que cuando ese dinero cae en las cuentas nacionales, va y le dice, le toca, imagino yo, estoy aquí, al presidente, abre picaporte, mire, cae en los cuartos ya, presidente. Trae el dinero. Ah, eso le da entonces, le da importancia a ese cargo. Porque los empresarios que van a recibir dinero en dólares o en pesos, de esos préstamos para agilizar los grandes proyectos, necesitan tener esa información. Necesitan saber cuándo es que ese dinero va a caer. Por aquello de que hacer dinero no se trata de tener, en buen dominicano, lo cuarto en la mano. Hacer dinero dinero se trata de manejar la información privilegiada de los tiempos de pago. Y en base a esa información usted se programa y toma las decisiones acertadas. Es así como usted se capitaliza. Porque una acción desacertada, fruto de no tener la información puntual de cuándo entra ese dinero, cuándo no, lo puede descapitalizar. Porque va a incurrir en un error que le va a costar dinero luego reponer. Entonces, el ministro de la presidencia es importante, entre otras cosas, por eso. Así que Eduardo Estrella, quien ya fue presidente del Senado tres años, está a las puertas de llegar al Palacio Nacional a través de un decreto que lo coloque como el ministro de la presidencia. Y eso no será del agrado del PRM como tal. Mostrando así el presidente, y aquí uno puede decir que lo traiciona el subconsciente, mostrando el presidente que tiene su agenda paralela al partido. O sea, el presidente no tiene una agenda paralela en el partido, no. El presidente tiene una agenda paralela al partido. Porque si el presidente tuviese su agenda paralela internamente, tendría a su gente ahí para ejecutar. Pero no. A la hora de la verdad, él se va a decantar por colocar a Eduardo Estrella como ministro de la presidencia. Eduardo, quien ya fue en una ocasión, por cierto, ministro de obras públicas y que también sonó precisamente para ser ministro de obras públicas otra vez. Pero ahora lo que se dice es que el hombre va directo como un honrón que sale del parque. O más bien directo como una red recta a 104 millas por hora. Va directo a ser ministro de la presidencia. Y sin dudas que nadie piensa en lo opuesto. No será esto de agrado para el partido. No será esto de agrado para el PRM. Ahora, yo no sé qué piensan ustedes. De repente ustedes sienten que en efecto es un nombramiento acertado. Sienten que Eduardo Estrella como ministro de la presidencia haría un excelente trabajo. Bueno, en ese caso, déjenme su opinión en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Señores, vamos rumbo a superar el millón de vistas en menos de 15 días acá en Políticamente Correcto, la plataforma principal. Y esto es una buena noticia para todas las marcas que quieran darse a conocer de forma rápida. El mes pasado, por ejemplo, este canal, esta plataforma alcanzó la friolera suma en tráfico de 2.3 millones de visualizaciones. Oigan bien, 2.3 millones de visualizaciones. Colocando tu anuncio en el primer minuto de estos contenidos garantizas llegar precisamente a esa suma. 2.3 millones de visualizaciones en todo un mes vía YouTube. Mucho más de lo que te puede garantizar un periódico con todas sus tiradas. Mucho más de lo que te puede garantizar cualquier programa de televisión en medios clásicos. Así que en el 829-741-361 pueden consultar sobre todos los paquetes publicitarios para dar a conocer tu marca a través de esta plataforma. Suscríbanse, activen la campana, comenten, den like. En pie, hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El daño social que puede hacer un consultor de imagen. A lo que voy. Cuando se trata de generar engagement, cuando se trata de hacer que la gente hable de ti, cuando se asume que ya no es un tema de contenido, sino de forma. Y en ese proceso lo que se hace es que se crea un candidato hueco. Y si ese ser humano que quería llegar a ser o a ocupar un cargo electivo lo consigue, en el fogueo se percata de que a la gente no le importa el contenido. Y si tenía alguna intención o imperativo ético, lo deja en el camino. ¿Te has puesto a pensar en eso? Lo primero es que es un error pensar que a la gente no le importa el contenido. Por más agradable que sea la parte externa, que sea ese diseño que tú ves y consume con la vista, al final lo que importa a mucha gente es el contenido. Entonces voy a poner un ejemplo muy reciente. Tuvimos un candidato a senador que se llama Omar Fernández. Su imagen visual elegante, su imagen visual joven, atrayente, con un discurso bueno, con un discurso con contenido. Y ese candidato compitió con otro candidato más tradicional, con una imagen tradicional del hombre político incluso correcto. ¿Cuál fue el resultado de ambos? Independientemente de la estructura que ambos tuvieran detrás. Que lo que consumieron de ese candidato nuevo a senador, ese muchacho, como lo quisieron llamar algunos para detratarlo, y me refiero a Omar Fernández, fue su contenido. La respuesta que Omar daba, incluso en los debates que se hicieron en Radio Televisión Dominicana con el CODES, RCC Media y el Nuevo Diario. En esos debates usted veía candidatos que no tenían respuesta. Candidatos que incluso estaban muy bien vestidos, pero en su manera de comportarse, de responder, tú lo veías hueco. Entonces, por más que sea elegante el frasco del candidato, la gente al final se queda por el contenido. Y hay un profesor que se llama Francisco Izquierdo, de imagen política, que siempre decía precisamente eso. Entonces, preocúpate por la imagen externa de tu candidato, pero trabaja siempre su imagen interna. Porque al final, cuando tú y yo nos sentamos, una vez decides conversar conmigo, ya me viste la camisa, ya me viste la ropa, pero me vas a escuchar mucho más allá de lo que viste en los primeros segundos. Y ese es uno de los errores que cometen los asesores de imagen. Y es que no se percata de que la distancia, el recorrido que va a tener un político en el trayecto de la candidatura es verbal. Y la comunicación verbal, lo que se llama imagen verbal, es contenido. Aquí hay políticos que no se han leído un libro en su vida. Aquí hay políticos que no pueden orquestarte un párrafo con contenido atrayente. Aquí hay políticos que incluso tú le escribes un discurso y tienen que grabarlo 20 veces porque no son capaces de leerlo corrido. Y tú lo sabes, porque tú también, al igual que nosotros, has estado en toda esta parte política. Entonces, da gusto encontrar personas. Por ejemplo, Ricardo Nieves fue nuestro orador invitado hace dos meses. Ricardo Nieves, que nos habló de ética en tiempos turbulentos. Cualquier consultor de imagen que tenga una candidatura de Ricardo Nieves es un lujo. Porque Ricardo tiene contenido, porque es atrayente. Va fácil, es asesor de imagen. Es fácil con Ricardo Nieves. Pero hay otros, a Neudi, que no importa el precio, tú ni yo lo tomaríamos. ¿Qué tan difícil sería trabajar, por ejemplo, la imagen de un perfil como el mío? Bueno, tú tienes contenido. Yo te sigo. Veo cómo tú planteas. Haces planteamientos incluso fuertes, confrontativos. Entonces, una persona como tú, tu parte emocional es muy fácil lograr que la gente conecte. Porque en la parte de héroe, del desafiante, hablamos de los perfiles, tú eres ese cobrador, y perdona que tome el nombre de un cobrador, que lo que anda es buscando cómo confrontar un establishment que durante muchos años le ha vendido a pueblos, y no me refiero a la República Dominicana, algo que se sale de la verdad. Ese eres tú. Esa persona que busca la verdad, que enfrenta, que incluso en muchas ocasiones dice cosas que a mucha gente no le hace gracia, pero dice, tienes razón. Cuando un candidato como tú, que trabaja con la verdad, que trabaja con investigación, porque haces tu tarea, que has leído, porque te escucho mencionar incluso libros que hemos leído igual que tú, y te escucho confrontarlo con otros pensamientos, ese candidato es muy fácil llevarlo. Pero te pongo un ejemplo. Y me voy a Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump, que usted puede decir lo que quiera de Donald Trump, pero se ha posicionado con una candidatura que ha sido torpediada por el establishment norteamericano, que ha sido torpediada por incluso los dueños de la industria del armamentismo por su posicionamiento de parar la guerra y todo eso. Y hoy Donald Trump tiene, por suerte y gracia divina, un posicionamiento que le sirve a muchas personas para decir, no solamente contenido, porque tú y yo sabemos que un contenido dialéctico de Donald Trump no se escucha en su discurso. Si lo pones a discutir con un Barack Obama, a discursear o a enfrentarse a un debate, fácilmente Donald Trump recurre a la parte emocional, que es donde él hace que el otro se salga de su balance emocional, lo saca de la caja y ahí él le gana, porque el otro se va a su escenario. Él nunca se iría a un escenario de Barack Obama. Eso lo entrenaron a él, porque tú tienes que saber la debilidad que tiene tu candidato para que tu candidato en sus fortalezas navegue, no en sus debilidades. ¿Qué pasó con el penco? ¿Cómo se llama el penco? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Fíjate que dos están las frases pegadas del penco, que hay mucha gente que ni recuerda cómo se llama. Lo quisieron poner a competir con un Leonel Fernández, que es una persona instruida, educada, formada, y lo quisieron a poner a hablar como si él fuera alguien de esa categoría. Y no lo era. Lo que sí Gonzalo Castillo tenía era que era empático, que era una persona agradable, que era un trabajador. Y esa fortaleza, su equipo político, su equipo de asesores, no supo mercadearla ni fortalecerla para presentarla a una sociedad que no quería ver a un Gonzalo Castillo hablando como Leonel Fernández. Quería ver a un Gonzalo Castillo siendo él. Y se dieron cuenta muy tarde, cuando luego entonces empezaron a poner a Gonzalo Castillo con chicas en rolos, etcétera, etcétera. Ya lo habían quemado, porque lo habían enviado a entrevistas que en lugar de hacerle bien, le hicieron mal. Lo habían enviado a set de televisión con periodistas de larga data, con periodistas que hacen preguntas puntuales y con contenido que Gonzalo no iba a contestar. Ahora, hablando de Leonel y entrando en los candidatos clásicos, me percaté de que, por ejemplo, Danilo Medina trabajó su imagen porque veía estos trajes muy ceñidos al cuerpo. Y en el caso de Leonel, vimos trajes que le quedaban demasiado holgados. No hubo ahí un descuido del equipo de asesores de Leonel. Claro, que lo corrieron luego. En esas fotos primarias que tú te refieres, salían incluso las camisas que le quedaban anchas en el cuello. Y los trajes, evidentemente, eran como una o dos tallas más anchas que la de él. Si te diste cuenta, al final de la campaña, eso lo reajustaron. Hicieron nuevos sets de fotografía con un Leonel Fernández, incluso en manga de camisa, con la camisa que le quedaba más ajustada, y cambiaron esa parte de la imagen. Pero ya el daño estaba hecho. Porque el problema es que cuando tú vendes algo así, tú piensas en que él está enfermo. La gente no piensa en que la ropa le queda ancha. La gente piensa en que esa persona rebajó y que tiene algún problema de salud. En el caso del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, fue todo lo contrario. A Danilo Medina le cambiaron la imagen. Yo no sé si tú recuerdas que Danilo tenía incluso una parte blanca de su bigote, antes de quitárselo. Y esa parte blanca se la corrigieron. El corte de cabello de Danilo Medina era otro. Las personas a veces decían, ¿y por qué a Leonel no le quitan ese afrito? De Leonel no le pueden quitar el afrito porque Leonel tiene un problema de caspa agresivo. Y entonces se lo dejan un poco alto para que esa caspa no caiga en esos trajes que regularmente usan los políticos, que son grises, que son negros, y la capa sobresale en ese tipo de trajes. Entonces, ¿por qué no le corrigieron eso? Porque ese consultor de imagen, y vuelvo y caigo atrás donde empezamos, tiene que asesorarse de personas que sean especialistas en temas que él no es especialista. Temas como ese. Cuando yo veo que un candidato tiene un problema, por ejemplo, de tos aguda, ¿a quién yo tengo que buscar? ¿A un homólogo? Una persona especialista en el tema, porque no eres tú el que puede tratar ese tema. Ese tema tiene que tratarlo un especialista. Entonces, ahí está la grandeza de un consultor de imagen. Cuando tú tienes que referenciar a ese cliente, a otro profesional que pueda trabajar un aspecto que tú no trabajas. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!